Seguimos en Conexión Rioja, estamos ya con nuestro compañero José Calvo. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, enseguida vamos a repasar la previsión del tiempo para el fin de semana, pero vamos a hablar si te parece un poco al principio, como siempre, de qué imagen nos ha dejado esta semana, que hemos tenido un poco de respiro, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Bueno, comenzamos noviembre con un tiempo más invernal que otoñal, nos parece maravilloso. Y lo hemos acabado más otoñal que invernal, incluso con temperaturas altas. Ha habido días que en algunas localidades se han alcanzado los 18 grados, temperaturas entre 4 y 5 grados por encima de lo habitual para esta época del año. Pero bueno, sí, vamos a hacer un poquito del recorrido de cómo ha sido la semana. Me gusta siempre empezar con la animación de imágenes de satélite, porque ahí se ve muy bien en las masas de aire, con esos colores morados, donde están las masas frías, que se asocian en superficie a bajas, a borrascas y a frentes, que, como ves, nos han estado atravesando a lo largo de toda la semana. Hay unos periodos de calma, hay unos periodos de frente, de manera que en las webcams también de aquí, desde Logroño, podemos ver esa transición entre los cielos nubosos o muy nubosos, cuando llegan esos frentes, que se producen precipitaciones. Fíjate la curiosidad de que ha llovido de todos los días del mes, 24 días del mes. Estamos en récord, en récord de efemérides. En los últimos 30 años, ningún mes ha llovido tantos días. En cantidad, no, porque se han acumulado en torno a los 110 litros en Logroño, y el máximo creo que eran 190 hace mucho tiempo, pero en cuanto a días de lluvia, vamos a batir récord este mes de noviembre. Como te decía en las imágenes de la webcam, pues cuando llega el frente, los cielos están nubosos, hay precipitaciones, y una vez que pasan, los cielos se aclaran y podemos disfrutar del sol, y en el caso de esta semana, de las temperaturas altas. Pero otro de los factores muy importantes de esta semana ha sido el viento. Aquí tenemos a Lorenzo, siempre desde Valdezcaray, mandando imágenes tan chulas como esta, con un anemómetro automático, en el que podíamos ver en ese momento como las rachas de viento alcanzaban los 87 kilómetros por hora, que es lo que marca el anemómetro, pero en realidad todavía han sido superiores. Han alcanzado, me parece que ayer alcanzaban los 129 kilómetros por hora, aunque este gráfico es del día 26, pero bueno, nos hace darnos cuenta de la intensidad con la que han estado soplando estos vientos, vientos cálidos del oeste-suroeste, que también influyen mucho en que las precipitaciones se produjan sobre todo en zonas de la ibérica. Y de hecho, ya hemos visto en Valdezcaray cómo estaba la nieve, ya poco a poco, con ese calor se va fundiendo, pero fíjate cómo estaba el fin de semana, imágenes de Saúl desde Toro Cuervo, que si recuerdas la semana pasada, nos planteábamos en qué altura estábamos, y es que son 1900, decíamos 1500, y son 1900, ahí con sus perros, a Tor y Kivó, que siempre nos traen estas imágenes tan bonitas de nieve, o esta otra de David, desde la zona de Urbión, esta es un poquito anterior a este fin de semana, pero de la nieve que teníamos, a la que tenemos ahora, pues desgraciadamente, con el calor que ha hecho, pues bueno, no... Volvemos a imágenes otoñales. Tenemos que recordar que todavía estamos en otoño, aunque para invierno meteorológico, empieza ya este fin de semana, con estas imágenes de bosques, de José Antonio, también es muy típico de caerse ya las hojas, además con este viento, esta semana lo hemos notado, imagen de las choperas, del río Ilegua, desde Villa Mediana, esta imagen de Mari Carmen, esta composición que me ha gustado mucho, de Jabo, es una fuente vista desde arriba, y como en el cubo donde entra el agua, están todas las hojas depositadas, la verdad es que es una imagen que me llamó mucho la atención, que me ha gustado mucho, y esta imagen de Aro Trekking, todavía con esos viñedos, con ese madroño que hay aquí, con esos frutos tan bonitos, la verdad es que el otoño de Riojana es espectacular, la verdad es que sí, que nos deja imágenes preciosas, le damos las gracias a todos esos colaboradores de Meteos Ojuela, para ver estas imágenes, pero la semana nos ha dejado otros fenómenos también curiosos. Sí, todos fenómenos meteorológicos otoñales, por las mañanas ha habido días que hemos tenido las típicas brumas, las típicas nieblas, como nos mandaba Aurora, desde la zona de Tobía, el aire frío se deposita en las abandonadas, en el fondo de los valles, y como no hace mucho viento en esas zonas, se mantiene mucho tiempo, muy estable, como es frío, se condensa la humedad, y favorece la formación de estas nieblas, que ahora también vamos a poder ver, en el Valle del Ebro, imagen de Vicente, es espectacular esta imagen, con briones al fondo, emergiendo un poquito, ahí la punta de la iglesia, y atrás se ve la demanda, el pico del San Lorenzo, todavía con bastante nieve, porque es verdad que todavía tiene nieve para ser noviembre, hacia tiempo que no teníamos estas inhibiciones, lo que pasa es que ha asentado un poco mal, estos vientos cálidos, que es lo que decíamos antes. Y aparte de las nieblas, también hemos visto, como consecuencia de estos chubascos, estos chaparrones, la aparición de muchos arcoíris, como este de Fernando, desde la zona de Anguiano, que además, fíjate, se ve la niebla y el arcoíris, los dos fenómenos más característicos, esta semana. También hemos podido ver, arcoíris, en la zona de Logroño, imagen de Carol, hemos visto también, arcoíris, en zonas de la Rioja Baja, como esta imagen de José Javier, desde Cervera, como siempre, lo que te digo, el chubasco, el chaparrón, y sale el sol, y vemos este tipo de imágenes, y esta tan espectacular, también, de Javi, desde los viñedos, desde el valle, con esas nubes negras, que descargan esas lluvias, y ese arcoíris casi completo. Y otra de las imágenes, que también hemos visto, debido a esta nubosidad, de tipo medio y alto, han sido amaneceres, este es de Logroño, imagen de Adrián, ya sabéis que la luz del sol, en el almacenamiento y el atardecer, tiene que atravesar mucha cantidad de atmósfera, y por eso, nos llegan los colores, de mayor longitud de onda, que son estos anaranjados rojizos, como este que podemos ver, reflejado en esos altocúmulos, estratiformes, con la farola, desde Cornago, imagen de Arancha, hacía tiempo que no poníamos, imágenes de Cornago, pero siempre espectacular, esta otra imagen, desde Cervera, esas nubes ya están más, son nubes más bajas, son estratocúmulos, probablemente esa noche incluso lloviese, y estos son restos de frente, que también reflejan esa nubosidad, que se cuela por debajo, esta otra imagen, también de José Javier, desde la zona de Cervera, altocúmulos, estratiformes, la verdad es que, ha sido una semana muy rica, en fenómenos meteorológicos, tanto ópticos, como de otro tipo, el viento, esta semana no hemos tenido nieve, y esta otra también de Sotés, imagen de Laura. Bueno, imágenes impresionantes, nos ha dejado el cielo, nos faltaba, nos faltaba de Marcos, de Marcos desde El Collado, ya sabéis que es el pueblo más lejano, o más alto de La Rioja, y ahí está Marcos, que vive con Lucía, y nos manda también imágenes muy bonitas. Bueno, pues gracias a todos, vamos a conocer ahora esta previsión, que nos espera este fin de semana. Muy bien, pues este fin de semana, se va a mantener el tiempo variable, se va a mantener el tiempo revuelto, tenemos en capas altas, se va a tranquilizar un poco, durante el viernes y el sábado, porque hay aire cálido, un poquito más estable, entonces no vamos a notar, tanta inestabilidad, pero de cara al domingo, entra otro embolsamiento de aire frío, y vamos a poder notar, o vamos a notar, mayor inestabilidad, así que el fin de semana, va a ser también, como prácticamente toda la semana, cuando lleguen los frentes, van a seguir llevando frentes, cuando lleguen los frentes, nubosidad abundante, precipitaciones, tras el paso del frente, vamos a ver, bueno, este mapa hace referencia, a las capas altas de la atmósfera, en azul, zonas inestables, en rojo, zonas de mayor estabilidad, entonces vemos, esta imagen me parece que era el sábado, el viernes, como vamos a tener tiempo estable, y asociado al color azul, la inestabilidad, como te digo, cuando lleguen los frentes, y el aire frío, como puede ser el domingo, se forma una baja, en el entorno del Cantábrico, y van a llegar otra vez frentes, de cara al domingo, llega un cambio más importante, del tiempo, porque vamos a tener, viernes y sábado, todavía temperaturas altas, por encima de lo normal, sin embargo, el domingo, va a cambiar la configuración, vamos a despedir un ciclo, ahí vemos en superficie, esa baja asociada, al aire frío, en capas altas, que aparece el domingo, y lo que te decía, sí que vamos a notar, que aparte de, la llegada de frentes, de ese tiempo revuelto, de ese tiempo variable, las temperaturas comienzan a bajar, y con ello, la cota de nieve, por lo tanto, ya buenas noticias, para el Valdezcaray, los vientos dominantes, este mapa, es prácticamente, una copia de otros fines de semana, con mucha, mucho de todo, siempre más precipitaciones, donde sean los vientos dominantes, en zonas de la ibérica, del suroeste, la cota de nieve, lo que te decía, empezará muy alto, porque las temperaturas viernes y sábado, van a ser más cálidas, sin embargo, van a ir bajando, de cara al domingo, rolará a finales del domingo, a viento del noroeste, más fresco, las temperaturas máximas, van a ir también en extenso, como te decía, la cota de nieve, y vamos a dar paso, a un inicio de semana, muy interesante, porque va a entrar mucho frío, y veremos si la nieve, acompañará a ese frío, y podemos ver nevar en el valle. Bueno, si nieva, mandaremos a Miguel y a Judith, que les encanta ir a la nieve. Bueno, ya saben, pueden seguir informados, en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, de todo lo que pasa, metiógicamente, ahora en la semana, en nuestra comunidad. Gracias, y buen fin de semana. Hasta la semana que viene, el hito. Nosotros nos despedimos, ya saben, y la información continúa en la cadena Copia, a las 8 y media, más noticias con María Amabe, y yo les veré a partir de las 9 de la noche, en la Rioja y Fía. ¡Adiós!